El décimo aniversario de la boda del príncipe William y Kate Middleton es momento propicio para contarles acerca de este cuento de hadas de dos jóvenes que se conocieron en la universidad y que seguramente serán los reyes de Inglaterra. A continuación, les traemos los 10 artifacts de los duques de Cambridge. El príncipe William es el primer hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos y nació el 21 de junio de 1982. Actualmente es el segundo en la línea de sucesión al trono después de su padre. Mientras tanto, Kate Middleton nació medio año antes que William. Los padres de Kate, un operador de vuelos y una azafata, comenzaron su propio emprendimiento. Así surgió en 1987 Party Pieces, un negocio de decoración para fiestas y eventos, del cual hicieron una fortuna. Es de esta forma que pudieron enviar a su hija a estudiar a una de las mejores universidades en Escocia. En el 2001, William y Kate se conocieron en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Aunque ambos estudiaron historia del arte y tenían intereses comunes, al principio solo eran buenos amigos. Un momento clave en la historia de amor de William y Kate fue un desfile de moda realizado en la universidad en el año 2002. Kate caminó por la pasarela con un vestido de encaje transparente, cautivando la atención de William. Tal fue la atracción que los duques se convirtieron en pareja al año siguiente. Este vestido fue subastado a posterior en más de 70 mil dólares. Tras una relación de cuatro años, la pareja se separó a principios del 2007, tiempo durante el cual William completaba su entrenamiento de piloto militar y Kate trabajaba en Londres. En una entrevista a la pareja, William comentó, Los dos éramos muy jóvenes y estábamos tratando de encontrar nuestro propio camino. Necesitábamos un poco de espacio, lo cual funcionó para mejor. Aunque no hay una fecha exacta de cuándo se reconciliaron, los medios lo notaron cuando Kate asistió al concierto para Diana organizado por William y Harry para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de la princesa. Después de varios años de relación, la pareja anunció su compromiso el 16 de noviembre del 2010. En la foto oficial, Kate lucía el anillo de zafiros y diamantes que previamente fue utilizado por la princesa Diana. El vestido que Kate Middleton llevó en las fotografías oficiales que se realizaron tras el anuncio de su compromiso era uno que guardaba en su armario desde hacía tiempo. Y lejos de utilizar los servicios de un estilista para los retratos, la duquesa de Cambridge escogió ella misma un vestido de Issa London azul y de largo hasta la rodilla. El motivo de la elección fue para que combinase con el anillo de compromiso que el príncipe William le regaló. La boda se dio lugar el 29 de abril del 2011 en la abadía de Westminster. Dicha ceremonia fue transmitida en todo el mundo y asistieron celebridades tales como Elton John, David y Victoria Beckham y Guy Ritchie. Ese mismo día, la reina Isabel les otorgó los títulos de duque y duquesa de Cambridge, que es como comúnmente les conocemos hoy día. El traje que utilizó Kate fue diseñado por Alexander McQueen. Mientras tanto, los uniformes militares que usaron los príncipes William y Harry fueron hechos a su medida con materiales absorbentes de sudor. Con referencia al maquillaje que usaría la duquesa, Kate decidió maquillarse ella sola, utilizando tonos neutros con ojos bien delineados. Y si hablamos de anillos, la respuesta es que no hay. El príncipe William rompió con la tradición, ya que no le gustan las joyas y decidió no usar anillo de matrimonio. La luna de miel fue mantenida en secreto por parte de William para sorprender a su futura esposa. Además que entre menos gente supiese, menos posibilidades habría de que aparecieran los paparazzis. El viaje de los recién casados fue a las Islas Seychelles, en donde la pareja permaneció en un resort privado. En diciembre del 2012 se anunció el primer embarazo de Kate y nueve meses después le dieron la bienvenida al príncipe George, que actualmente es el tercero en la línea de sucesión al trono. En mayo del 2015 nació la princesa Charlotte, quien fue la primera princesa en nacer de la familia real en más de 25 años. Finalmente en abril del 2018, William y Kate le dieron la bienvenida al príncipe Lewis, quien es el último hijo de la pareja hasta el momento. Ambos príncipes forman la historia de cuentos de hadas perfecta para ser los futuros reyes de Inglaterra. Super arty, super holic.